y hola que tal mis amigos de Guachango en salvador miren aquí andamos en la puntilla venimos de grabar lo que es la casa abandonada o enrojada y ahorita nos dirigimos para ver aquí como son los paseos en lancha a la orilla de la playa por todo lo que es esta bocana acá en la puntilla así es que esperamos que les guste este vídeo así que acompáñennos empuye que estás entrando acá bueno y aquí podemos ver verdad la fluencia de personas que andan acá en lo que es la playa la puntilla miren acá andamos viendo los paseos en la lancha y en los en los jet ski nos vamos a acercar acá para que puedan ver ustedes acá miren aquí están las motos acuáticas los jet ski y la lancha los viajes de lancha y por acá miren están también lo que son las le dicen las donas que le llaman ellos las balsas donde los paseos en las donas que le llaman a ellos las balsas donde los balsas donde los sacan a pasear las donas que le llaman ellos y las bolsas donde los Los jalan con esa cuerda Vean Y los llevan a pasear Ahí le están pidiendo Cómo quieren que sea el paseo Si quieren que sea fuerte o que sea suave Vean, miren ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Agárrense! ¡Porrense! ¡Cerramos! ¡Está cayendo, miren! Aquí están las bases, miren Como pueden ver, estas son las bases Las que ocupan para... Para jalarlos miren pues hay una buena influencia de personas acá en la orilla del hotel la playa y 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 así es mis amigos acá en la playa la puntilla hay diversión a lo grande está muy bonito este lugar te lo recomiendo está muy bonito y los paseos pues en lancha ahí vamos a ver ahí les voy a dejar ahí los precios cuánto cuestan los paseos acá en lancha y para andar en esa balsa y también para andar en el paracaídas pero no encuentro el señor de los paracaídas ah bueno vamos a ir a ver para allá lo que acabo de encontrar voy a ver el paracaídas cuánto cuesta vamos a ver cuánto cuesta lo que es el paracaídas acá en la en la puntilla en la puntilla bueno mis amigos y aquí estamos con el con el mero mero el macizo como decimos acá en el salvador va el propio del maracaidismo acá en lo que es la playa la puntilla él nos va a explicar precisamente cómo cómo es esta cuestión acá de lo de la maracaídas porque me llamó mucho la atención así que lo voy a dejar con él y buenas tardes que no me están viendo a través de youtube a través de youtube explicarle lo que es el tour en el paracaídas el paracaídas consta de un arnés un chaleco salvavidas luego es jalado a través de una lancha depende cómo está el viento así lo elevamos logramos una actitud hasta de 450 metros esperando en ustedes pues que nos visiten en la playa a corta del sol o conmigo para poder hacer este deporte ¿y cuánto cuesta eso el paracaídas? se dice que sí le está costando 35 dólares 15 o 20 minutos depende de cómo esté el viento así nos tardamos pero si son 20 minutos por lo general son 35 dólares 35 dólares y esto lo hagan con la lancha si lo hagan con la lancha y vamos a través de vamos en contra de viento para que se le ve más y me decía que ahí nos va a enseñar cómo es la cuestión ahorita le vamos a hacer una pequeña demostración cómo es de grande en el paracaídas bueno aquí está el paracaídas como pueden ver aquí está tirado en el suelo esta es la red baja entonces acá está miren está tirado ahí miren pueden ver acá está tirado este paracaídas vean ahorita él nos va a hacer una pequeña demostración para ver solo medio para ver una pequeña demostración una pequeña demostración de cómo funciona esta cosa miren 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 solo para que vean amigos miren 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 muy emocionante es muy emocionante andar acá en lo que esto de acá de los del paracaídas pues la adrenalina corre rápidamente entonces me decía cada 35 dólares la vuelta como en 35 dólares los 15 o 20 minutos depende cómo está el viento entonces así nos tratamos en el aire ustedes ya ustedes pudieron observar lo que el paracaídas este paracaídas podemos elevar hasta 190 libras 190 libras 90 libras niños hasta de 10 años entonces tenemos todos unos para viento grande fuerte y el otro para viento y con toda la seguridad con toda la seguridad me imagino que llevan chaleco y todo eso llevamos chalecos salvavidas porque el aterrizaje en el agua en el agua seguro ok entonces aquí se mantiene todos los días como está la cuestión aquí más que todos los fines de semana fines de semana ok así que la invitación está hecha mis amigos por si quieren venir vénganse vengan a disfrutar acá de lo que es este bonito paisaje y también a la vez este bonito como un deporte es un deporte extremo así que los invitamos mis amigos ahí está la invitación ya para que ustedes puedan venir y disfrutar de este bonito paseo acá lo que es en paracaídas acá hay que preguntar por el amigo carlos enríquez carlos enríquez así que ahí está la invitación así que ahí nos subimos gracias gracias a ti gracias a ti gracias a te gracias a los Música 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 Música